En el distrito de Fran, en una vivienda ubicada sobre la calle K, entre 7 y 9 de la compañía San Borja de esa localidad, se realizó un allanamiento de vivienda, donde fue aprendido Abraham Elías Alarcón Portillo, de 22 años. Sí, la comisaría del distrito de Fran realizó un allanamiento en cumplimiento a un oficio judicial, donde tenían información de que una persona en actitud sospechosa se encontraba en una vivienda medio abandonada ahí en el lugar. Ayer, en horas de la mañana, se dio cumplimiento al mandamiento de allanamiento y ahí se pudo aprenderle a una persona, quien fue identificado como Abraham Elías Alarcón Portillo, de 22 años de edad. Él tiene documento de identidad argentina, no cuenta con documento paraguayo, entonces ahora se está verificando si en la República Argentina no tiene algún antecedente o pedido de captura. También en el lugar se pudo incautar supuesta marihuana, una escopeta calibre 36 de fabricación casera y dos motocicletas, ya fueron puestos todos a disposición del Ministerio Público. Incluso algunas bolsitas con las cuales él cargaba la sustancia y comercializaba, aparentemente. Sí, sí, los indicios que se encontraron en el lugar apuntan a eso, que él estaba ahí preparando los moñitos y para posteriormente comercializar ahí en el lugar. Los objetos incautados consisten en un paquete de bolsa de polietileno conteniendo supuesta marihuana, dos motocicletas y una escopeta calibre 36 con culata de madera de fabricación casera.